En medio de los intensos operativos de la Fuerza Pública en Tuluá cayó alias Beneco, señalado de ser el presunto asesino del parapentista Jorge Iván González, quien en 2023, cuando trataba de aterrizar de emergencia, fue atacado. Según las autoridades, el capturado intentaba consolidar una estructura sicarial en el corregimiento de Agua Clara al servicio de la banda La Inmaculada. El hombre tenía dos órdenes de captura por homicidio y concierto para delinquir. A esta hora permanece bajo custodia policial para su proceso judicial.